El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, presentó la boleta del Censo de Población y Vivienda 2024, que consta de 59 preguntas. Esta nueva boleta incorpora preguntas adicionales sobre las muertes relacionadas con COVID-19, además de mantener las preguntas previamente existentes, incluyendo aquellas relacionadas con la identificación indígena. De esa manera, Marta Oviedo, coordinadora del programa del Censo de Población y Vivienda, fue la encargada de presentar el cuestionario que se utilizará el 23 de marzo de 2024. Oviedo explicó que la encuesta recopilará datos estadísticos precisos sobre la población, los cuales serán valiosos para la formulación de políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal en beneficio de la población. En cuanto a la información sobre mortalidad, se solicitará a los encuestados que confirmen si las personas fallecidas reportadas murieron a causa del COVID-19. Se recopilarán datos sobre el año y mes del fallecimiento, edad y sexo para obtener información precisa.